Hola soy Vicente bienvenido aquí el curso de origami hoy vamos a trabajar una hacha de papel una hacha si no escuchas mal una hacha la base es hacemos palos con el tiro es separado entonces tenemos que trabajar por aquí un tercio buscamos una línea marcarlo todo lado para que podemos marcar 45 grados en este lugar después regresamos esta hoja vamos a pasar encima ok aquí igual 45 justo a 45 suman 90 grados ok de esa manera ya podemos empezar a formar el palo de este hacha pendiente de tamaño que usted necesita el ancho más pequeño de papel puede hacer el palo más pequeño aquí tenemos entonces usted vean hasta dónde quiere llegar entonces y si creen que una tira no alcanza bueno pueden utilizar otro tira para reforzar de nuevo entonces aquí vamos a trabajar otro tira para que estén encima forzando la fuerza de este palo ok ahí estamos utilizamos la manera esta para coartar la tira en este espacio también puede utilizar como la letra y en español ok entonces ya estemos veamos dónde podemos meterse busca la forma y entramos abajo tira otra hoja ahí estamos también puede utilizar como la letra y en español aquí entonces aquí vamos si le gusta el hacha también puede tener un triángulo aquí de esa manera 45 grados y esto tomamos otro tira tomamos otro tira lo ponemos aquí así iniciamos ok entonces ahí lo mismo vamos a pasar esto claro esta hoja puede hacer de tobre de tobre tribre quiere decir que puede hacer un pétano y también puede hacer otro si usted sea necesario que quiere adornar su hacha también puede hacer este 45 grados al revés ajá de esa manera vas a tener una hacha de este adorno aquí ajá entiende como usted quiera ahora sí vamos a doblar 45 grados para este lado otro lado igual ok el base de aquí necesita mínima es dos veces de triángulo para alcanzar el largo longitud para llegar a ese lugar donde vamos a hacer esos dobleces es mejor para sobrar un poco mínimo espacio para agarrar la mano ok ok aquí estamos aquí estamos por mando aquí tiene que ser un ángulo de esa manera después puede medir la misma medida de aquí y acá sean igual ahí toblos un 45 grados ajá ahí cuando estemos vamos a regresar otra vez igual busca el tamaño que tiene aquí hazlo posible igual ok después lo mismo busca por el tamaño hazlo el doblece estos 45 grados y ajustar esa esquina ok cuando ya tiene solo tres veces vamos a ajustar ya entonces ahí ya comenzamos a ajustar 45 grados justo esa esquina esa esquina y de esa manera ok ok entonces cuando ya estamos ordenamos y regresamos aquí está la forma de hacha ¿me entiende? de como le gusta la forma puede tener más y también puede tener menos la verdad hacerlo más larga y más larga aquí es mejor la forma de hacha sale más bonito sale más bonito ok entonces aquí ya podemos guardar una teancur dos teancur y tres teancur para que tenga la forma aquí igual ajá ok entonces vamos a utilizar otro dos tiras para que terminamos este hacha lo vamos a necesitar es por aquí pongamos este y por aquí mismo ponemos este ok ya podemos comenzar de esa manera empezamos ahí ya reforzamos el cuchillo de la hacha para que tenga la firme forma ya entonces ahí podemos terminar ok ahí vamos ahí vamos y lo mismo forzamos lo que hay que hacer es ajustar bien la hacha ya tenemos la base entonces hacemos la base que sea necesario solamente ok así mismo si ustedes necesitan hacer forma de Spiderman, Padman, Superman, etc. puede utilizar esa misma técnica para formar la forma solo busca si necesita 45 grados o necesita este tipo de grados abierto pero necesita usted siempre un lado bien ajustado bien apretado de esa manera de esa manera de esa manera estamos llegamos al final estamos llegamos al final empezamos aquí ok entonces como abajo es tres entonces aquí si le gusta también puede hacer a los tres entonces forzamos aquí forzamos acá vamos a forzar aquí a este lado a este lado ok finalmente podemos guardar hay dos opciones uno es fuerte si no alcanza toda la 45 grados guardamos el resto aquí ok cuando ya estemos ordenamos bien inflamos para tener la forma inflaríamos lo interior afuera dejar como filo solo inflamos interior por aquí queda la forma ok y así ya vas a tener tu propio hacha depende del palo si le gustaría puede ser más largo pero aquí solo hacemos un ejemplo una muestra para que usted vea hacer una hacha es posible ajá o una letra P letra Q y letra A ok esa es una hacha ahí estamos en forma de hacha suscriben en youtube y dame más like vamos a llegar y gracias por favor tenga feliz días bye 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 y 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